¡Hola amigos del mundo! Bienvenidos a esta edición online del Festival de Ulla Hoops en Espiral. Señoras y señores, porque hay que celebrar que seguimos haciendo arte, hay que celebrar que seguimos vivos, porque esta edición es online, porque estamos en el fin del mundo. ¡Ay no mentiras! El mundo no se va a acabar todavía, bueno, dentro de poquito sí, pero todavía no. Y mientras tanto, nosotros seguimos girando, seguimos haciendo arte y seguimos celebrando este gran festival. Hoy estamos en la gala internacional y me corresponde a mí, que me presento, mi nombre es Viernes Amangualado, presentar esta gala con artistas de todo el mundo. Yo estoy desde Colombia, en Tuluá, en el Valle del Cauca, la tierrita de la salsa, la tierrita del pan de oro, la tierrita del champú, mejor dicho, la tierrita de todo lo chévere, nosotros decimos chuspa y todas esas cosas con che. Y por eso, hoy, pues aquí desde mi casa, me siento como muy contento, porque, uuuh, qué rico poder estar desde aquí, con todos ustedes que están allá, en sus casas, en... uy, en todo el mundo. Y bueno, yo creo que, así como estoy yo muy contento de estar aquí, pues nuestros artistas invitados también están muy contentos de participar de esta gala internacional del Festival en Espiral, como es el caso de nuestra primera artista invitada. Ella viene desde Río de Janeiro, bueno, desde la Escuela de Río de Janeiro, porque en realidad es de Santos, Brasil, allá donde se habla así, así habla... Bueno, realmente yo no sé cómo hablan, pero unos amigos me han contado que ellos hablan así, como portuguesiño. Y entonces, sin más preámbulos, debo decir que es un placer para mí presentar a esta gran artista, porque ella ha encontrado la forma de unir dos técnicas increíbles del arte circense, no solamente Celula Who. La otra, se las dejo de sorpresa, con ustedes, Adriani Carneiro, desde Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!